La verdad es que venía sin expectativas del taller, no sabía que me iba a encontrar y de repente ha sido como una grata sorpresa, una grata sorpresa de un espacio donde ha importado mucho el aprendizaje común, no tanto el dónde llegábamos, sino qué pasaba por en medio. Y para mí ha sido algo como muy bonito, ¿no? Y creo que se han roto barreras, creo que nos ha permitido conocernos un poco más a programadores, distribuidores, artistas, y ha sido como una especie de espacio de aprendizaje muy real y muy gratificante. No lo sabía, de verdad que no sabía. Sabía que iba a hacer una cosa, una comunión entre artistas, pero creaba que era una cosa como sentados y hablando, como discutiendo cosas, no físico. Pues la verdad que me ha sorprendido bastante porque pensaba que era una asesoría en plan que nos iban a mostrar un trabajo, íbamos a dialogar sobre eso y cuando llegué me encontré todo el mundo por el suelo, descalzo. Para mí ha sido una sorpresa muy agradable porque ha sido como volver al principio de cuando empecé a dedicarme a esto, a los talleres, a estar con gente, a compartir y ha sido una experiencia muy enriquecedora y muy bonita. Tenía muchas ganas de venir porque a mí todo lo que sean laboratorios y proyectos en los que se vincula lo artístico con el mundo de la gestión y todo, pues me interesaba y tampoco había leído mucho sobre lo que íbamos a hacer, pero me llamaba la atención solamente el concepto. No tenía unas expectativas muy claras del taller porque entendía que es un momento como de work in progress, pero sí tenía muchas ganas de pasar unos días de convivencia entre personas de diferentes países y con diferentes perfiles profesionales. De este taller esperaba un encuentro entre gestores, distribuidores, distribuidoras, creadoras, creadores y poder intercambiar inquietudes, poder compartir prejuicios y dialogar en torno a ellos, reírnos también, ponernos en la piel del otro, en aquel lugar en el que no estamos cotidianamente. Pues lo que esperaba es simplemente llegar a una conciencia real de lo que pasan los artistas en relación también a lo que pasamos los programadores, ponerlo en común y llegar como más a rebajar las distancias que muchas veces hay entre el creador y el programador para llegar a un conocimiento y a una empatía entre ambas partes. Pues es curioso porque tenía una idea totalmente distinta a lo que estoy viviendo, porque creía que venía a haber proyectos que quizás estaban en proceso de creación y que desde mi punto de vista y desde el sitio en el que yo suelo trabajar podía aportar ideas para que ese proceso creciera. Y me estoy encontrando con un taller totalmente distinto a lo que yo esperaba. La verdad es que para mí el taller ha sido una sorpresa, nos invitaron desde Circada, no tuve mucho tiempo de ver a los que venía, pensábamos que iba a ser como una especie de presentación de una creación conjunta de Circada y La Granerí y ha sido una sorpresa que ha ido por otra línea. Bien, pues a mí me parece que es una actividad muy interesante, sobre todo porque pone el foco en la escucha, en la escucha activa, en la empatía y luego lo que quizás me interesa más es esa búsqueda un poco de una zona común y de comodidad para todo el mundo, sacando a la gente de su zona de confort al mismo tiempo. Mis expectativas con el taller que estamos haciendo son conocer otros puntos de vista sobre esta profesión, sobre el arte, sobre cómo funcionan todas estas cosas que yo las veo desde un punto de vista y ver también desde el punto de vista más profesional y también del resto de artistas que también son de fuera y cómo lo viven también, por ejemplo, desde Francia, cosas que en España seguramente las vemos muy diferente. En el taller tengo ganas de compartir con otros profesionales del sector que tengo más lejos y poder ver y escuchar sus realidades y compartir las mías también. Bueno, mis expectativas sobre el taller son sobre todo conocer a gente de otra profesión y encontrarlos, sobre todo eso. Mi objetivo es entender un poco cómo ven ellos nuestra profesión, sobre todo, y cuando programan circo, qué es realmente lo que piensan sobre los profesionales de circo. Bueno, por lo que nos han explicado, el objetivo es un poco hacer un primer paso al acercamiento entre lo que hay detrás del circo, de lo que se ve, y los artistas. Hacer un encuentro que va a servir para establecer unas bases para poderse marcar unos objetivos en los futuros encuentros. De momento estamos jugando, conociéndonos y perdiendo un poco el miedo a esa barrera que hay entre nuestros dos mundos. Para hoy, para el taller interprofesional, la verdad es que no tengo ninguna expectativa específica, simplemente me voy a dejar llevar por la iniciativa. Espero del taller interprofesional poder compartir ideas con los productores y otro punto de vista más cercano. Pues me interesa mucho, sobre todo, por romper algunos mitos o fantasmas que yo tengo en la cabeza, siempre con esa parte que se dedica más a la gestión, a la producción, de la cual yo todavía, pues, cada vez voy aprendiendo un poco más, pero que siempre me faltan herramientas. Y eso siempre, la falta de conocimiento, muchas veces se genera en críticas que después no son, o son falsas. Entonces, pues, un poquito romper eso para mí, ver un poquito más allá y conocer, profundizar más sobre esta labor que se lleva a cabo. Y también poder comunicar la mía, como artista. Bien, bueno, mi expectativa es primero conocer al equipo, a mis compañeros, sobre el taller interprofesional, bueno, de conocer un poco al otro lado de los que generan, ¿no?, los festivales, dan residencias. Y me gustaría también conocer, bueno, su visión, de cómo ellos trabajan, así que un poco eso, como de conocimiento, ¿no?, un poco. Mis expectativas del taller profesional, en realidad no había una expectativa concreta, era encontrar gente del medio y, sobre todo, de España, porque en Francia sí que he encontrado algunas personas del medio de la administración, de la producción o difusión, pero en España no he tenido la oportunidad de encontrar mucha gente y cómo funciona aquí. Me llevo a casa mucha reflexión sobre lo que ha pasado, que en España también es posible generar este tipo de espacios, este espacio es que yo siempre me he imaginado que pasaban en otros países, tal vez en Canadá, tal vez en Francia, donde había mucha más reflexión sobre circo, aún muchos más encuentros, y me llevo como esta sensación de que aquí es posible que estas cosas pasen, que todo pasa por la colaboración internacional y que, bueno, que ojalá nosotros podamos organizar algo así también alguna vez. Muchas cosas. La primera, es muy increíble de verse la disponibilidad de las personas, como todas, y entonces creo que voy con una sensación de juventud eterna, ¿sabes? Vendo a todo el mundo intentar hacer cosas, es muy guay, de verdad. Y también voy, obvio, con muchos contactos, muchos. Pues me llevo a encuentro con gente maravillosa, aprender un montón, romper un poco las estructuras jerárquicas de programador-artista y compartir mucho tiempo con gente muy guay. Sí, el laboratorio de creación, bueno, pues es una primera toma de contacto, muy importante, estamos hablando de artistas que en general no se conocen entre sí, de dos codirectores, un codirector y una codirectora, que tampoco se conocían, y aquí en Sevilla van a tener la ocasión un poco de entenderse, de entrar en las primeras dinámicas y de imaginar cosas de cara al futuro. Bueno, lo que me llevo sobre todo es el haber conocido a un grupo de personas que viven con mucha pasión, tanto lo que es su profesión como su vida, y luego el taller nos ha parecido, o me ha parecido a mí, bastante enriquecedor, porque ha mostrado mucho el lado humano de cada uno, tanto a nivel personal como profesional, y como un elemento esencial e integrador a la hora de poder darle vida a una creación. Me llevo a casa el aprendizaje, yo creo que esta experiencia me ha gustado mucho, que estaba organizada en equipo, entonces se han ido pasando el relevo, haciendo ejercicios muy dinámicos, muy lúdicos, muy bien organizados en un nivel de energía, y hemos ido transitando por distintos estados de ánimo, distintos niveles más intelectuales, más físicos o lúdicos, y esto ha sido muy rico para reflexionar juntos. Me llevo también un poco de autocrítica personal, de cosas que tengo que mejorar también para facilitar y buscar esa empatía, para buscar ese entendimiento y crear feedbacks positivos y constructivos entre ambas partes, es decir, si una obra o un espectáculo no encaja en la programación, no es porque esté mal, sino porque ese año en concreto no se puede por una razón, y buscar una asertividad a la hora de decir que no a algún espectáculo. Pues llevo de este encuentro que me ha hecho bajar mucho a la tierra, y a las raíces y a la esencia de mi trabajo, que es conocer a los artistas, respetarles, acompañarles y darles herramientas para que ellos brillen. Y me resulta muy atractivo ver y conocer a otros artistas, cómo ellos trabajan y sobre todo, cómo se han formado. Me está apasionando. Pues yo creo que me llevo el que todos y todas nos hayamos dado cuenta un poco de las dificultades que afrontan los distintos perfiles dentro del circo. Es de agradecer que artistas se pongan en lugar de los programadores, de los gestores, y viceversa, que los gestores, programadores, nos pongamos en el lugar de los artistas. Pues me llevo a haber estado muy cerca del proceso creativo de artistas a los que admiro mucho. Y haber compartido con ellos esta jornada muy cerca y experimentar con ellos cómo es su proceso creativo y su profesión y su modo de vida. ¡Gracias!